Música 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 Yo te voy a aprender la ventana de empezar con voz y de asumir la batalla se está sin poder girar Nanta rígida es que no te bailas, y yo la mamá de aquí en la potea Hay que adquirir que la forma es una sola, sola A mi de corazón viajar, a mi de corazón viajar, a mi de corazón viajar a mi de corazón viajar, a mi de corazón viajar, a mi de corazón viajar hey, 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 hey Gracias.